He visto un señor con un sombrero que me molaba mazo, con su abrigo largo, con su traje, el cual le he visto, le he dejado pasar, le he hecho un par de fotos por la espalda, pero no me convencía. He dicho, bueno, voy a adelantarle y a ver si consigo, con el fondo que había, se veía como el edificio detrás, se veía la ropa colgada, se veía muy underground, muy Nueva York, como siempre digo yo. Y creo que a mi gusto, eso es lo que a mí me da la esencia del street, conseguir la mirada y conseguir capturarlo con un buen fondo. Para mi gusto es una buena toma la que acabo de hacer, así que voy a volver a darle al play a la GoPro y seguimos dándole.